Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos aquí un ayudante que vamos a enseñar la compra, mira, iba a ir para cuatro cosas a Lidl y al final digo, venga va, y me he animado, me he animado a comprar otras más cosas y venía yo aquí todo motivado diciéndole a Roy pues ya ves tú, que poco que me he gastado, y digo, a ver si lo adivinas pues lo ha adivinado, vosotros creéis, digo, vaya desmotivación, dice, vamos, si las cajas están vacías es que es verdad, el papá las tiene hasta arriba es verdad, es verdad Eva, llenándose las cosas, me lo cuido, seis mínimo pues venga, vamos allá, mira, este gazpacho abierto que lo he tanteado, digo, mira, por la mitad que viene ya empezamos, ya empezamos con las cosas abiertas está rico, es que sabéis qué pasa, que es un antojo de Cristian y antes, como un buen hijo y una buena mujer, hemos querido probar a ver si realmente está bueno pobrecillo, no va a estar mal y ahora solo va a tener que comer hombre, mejor decirle la verdad Cristian, está bueno gazpachito, además he cogido este, que el otro de botella valía el doble hombre ¿por qué será? ¿a quién me lo sabe decir por qué el de botella vale el doble? no, no entiendo tenemos aquí a Corita, Cora, ¿no les han dicho? ¿más? ¿has dicho lo que les tienes que decir? es que dos más, dos más he cogido dos más porque somos tantos que nada nos lo ventilamos tres litros eso hay que metirlos en la nevera es que veo espera un momento, ¿eh? sin aditivos eso, sin aditivos ni nada ¿qué les estaba diciendo? es que veo ¿y qué más? y darle a like y comentar que os leemos y leemos ¿y ahora dónde te pongo? aquí en el suelo ¿aquí en el suelo? ¿y tú qué te has comido que no vas a enseñar porque está en tu barriga? ¿qué te has comido tú? el donut el donut un donut de chocolate en tu barriga ¿para eso no estamos cansadas? ya no, para eso no hoy estaba cansada para lo que le interesaba a la niña papel de aluminio aunque la verdad es que estamos reduciendo muchísimo el consumo pero hay cosas que son irremediables el otro día, por ejemplo estaba haciendo tarta de la tarta de la viña y a mitad del proceso tienes que tapar porque si no se te quema y que me había quedado sin digo, no puede ser no puede ser así que ¿qué más? ¿qué más? ¿qué me vas dando? ¿salmón? uy, pedido enviado de Yom salmón porque ya os he comprado carne a vosotros y mira ¿dónde lo pongo? déjalo aquí afuera aunque ya os digo, eh he de reconocer pero espera un momento, bolita he de reconocer que me las quete pero no tiene aditivos he estado leyendo y no tiene aditivos pero igualmente me las quete pero es que hoy o sea, vosotros las compras de pescadería y carnicería no las veis porque suelo comprar cuando no hago la compra porque después de hacer toda la compra semanal y la pescadería, la carnicería me da una pereza increíble así que lo solemos hacer cuando no hacemos la compra semanal vamos especialmente a comprar la carne y el pescado frutos rojos esta mermelada la echábamos de menos muchísimo imaginaros bueno, he comprado para hacer la tarta de la viña bueno, compraré haremos compra a fin de semana seguramente el viernes y compraré para hacer tarta de la viña y ponerlo con la mermelada esta de frutos rojos encima lo flipa es que vamos, ya es ya es, vamos máximo ya suavizante azul si, porque ya me hacía falta este es como el del Mercadona el azul mira lo voy a dejar aquí pero luego lo dejaremos, bueno para el porche huele muy bien huele muy bien el típico ese es el típico o lo de los atractivos para las abejas uy, si luego todas las abejas se nos acercan el olor a suavizante antes usábamos el de la banda y nos venían todas las abejas pero era algo que tuve que cambiar de suavizante una pasada la carne esta que digo mira, cuando compro cuando hago compra semanal compro algo rápido para hacer porque luego no tengo tanto tiempo de cocinar ya es mediodía y voy con el con el reloj vamos y he cogido esto porque a ellos les encanta a a a los mayores y a Cristian y a los niños no comen en casa paraguayos otro antojo de Cristian bueno, a ver yo digo antojos pero luego todos comemos que no que no penséis que la compra para el que se le antoja o sea, esto es algo que le aprecie a él pero como es de temporada pues por eso lo compramos porque para todos les gusta no a todos pero a casi todos les gusta este tipo de fruta cuatro barras de pan le digo mucho pan son muy panes que esta es esta es el pan de baguette que si no recuerdo mal vale 45 céntimos que el otro día fuimos al склад dice Cristiano y me voy a comprar el pan del склад y me gusta mucho un tipo que hay que no sé qué no sé qué nombre tenía un euro cincuenta un euro cuarenta cada barra digo, pero bueno o sea solo compramos pan compramos cuatro barras de pan y nos costó cinco euros y pico digo, ¿dónde vas? es súper caro es que es verdad que ese pan venía de la panadería todo hay que decirlo lo traen del ¿cómo se llama? La Gloria es una panadería de aquí que es muy buena todo hay que decirlo a ver, la calidad se paga pero bueno yo no me quería gastar tanto se va a bajar la zona en la caja la está pisando a su hermana manzanas fugi ricas, ricas es que en el Mercadona el otro día no vendían a ver si haga la segunda ronda de champolas ah, sí que cuando fuimos a fuimos unos días a a Gerona a una casa de una familia que tiene tiene una variedad de manzanas buenísimas y no las encontramos aquí nos dijeron que las vendían en el Skat pero no las hemos encontrado nos dijeron que ya no o sea se habían acabado la remesa que el año que viene solo habían cinco casas por sí, pero pero decían que en el Skat se iban vendiendo pero ya no hay no las hemos encontrado bueno, esto es para hacer algún desayuno o merienda rico de cruzanito o lo que sea que hace mucho tiempo que no hago y mira qué voy a hacer pan bimbo bueno, que en verdad no es bimbo bueno es pan de molde pan de molde la cosa es que se nos ha quedado ¿verdad? de pan bimbo claro, que no sea marca bimbo pero yo creo que empezó empezaría la marca bimbo y por eso todo el mundo me llama así espinacas y acelgas que esto me lo hago yo con patatas fuera en el microondas pero yo lo hago hervido y oye que está rico está rico y esto me ayuda a depurarme ¿no? está bien ay, me gusta gusanos ¿hemos comprado gusanos? a ver, dame si quiero hacer esto fue de patata yo le pongo patata le he comprado también calamares y bueno el sofrito que tiene que llevar y tal y un poquito de esto que le hago la combinación está muy rico galletas eso ya cada uno tiene su propia receta con su sofrito de tomate y todo ay, sí, mira esas galletas aquí hacía porque no las comprado sí, digo, venga, va esto lo dejaré fuerte yogur bifidus de vainilla lo voy a probar porque este no lo he probado todavía a ver qué tal ¿qué más? olivas negras sin hueso estaban de oferta es que lo que estáis viendo son ofertones, eh son ofertones que habían porque las olivas de oferta la fruta de oferta luego, ¿qué más? más cosas que os enseñaré por aquí oferta también caja de pañuelos XXXL porque las cosas de estas, espera déjate un poco porque si no no se ve bien fijaros que es enorme y es súper bonito el estampado estilo así de tortuguitas muy guay lechuga romana a ver porque estoy o sea ¿sabéis que es el último vídeo de compra? ¿han pasado? ¿han pasado? ¿que han pasado? cuatro días como mucho desde el último vídeo de compras o sea, imaginaros cómo estaba la nevera que os la enseñé tampoco se ha vaciado tanto y ahora pues pa Tetris 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 porque luego además hemos ido al Aldi o sea, ¿qué es que no? cada día compramos aquí casi cada día los yogures de si nos unimos una pera pero por cierto azúcar y y muesli a ver son los favoritos del Roy sí por dios pero voy, Cora judías verdes planas he cogido congeladas porque es que frescas valían una pasta o sea, para comprar esto te gastabas el doble he calculado cinco euros y algo entre las dos mallas dices, ¿dónde vas? esto son salchichas ¿veis? es que la carne de carnicería la tenía tengo en el congelador pero nunca me acuerdo de sacar cuando la quiero cocinar entonces la voy a sacar fuera con salchichas salchichas de payés las voy a sacar para mañana que las dejaré no sé porque esto no sé si va a chorrear ahora espérate algo de esto aquí que ya os digo yo que esto es un tetris constante se ha vuelto hasta oscura la nevera ya jabón nenuco ay no sí, es que a mí el olor este olor es tradicional o sea, es de toda la vida y no sé no me quiero despegar de él y cuando les hago bañitos pues a vosotros nos pasa es que como el nenuco no hay nada de verdad calamares que es lo que quiero hacer con esto fallito de patata cebolla fresca nocilla que ajo tarro a ver si dura a ver lo que dura pues no caben las cebollas patatas he cogido esta de 5 kilos porque estaba de oferta había o sea, de verdad eh uy, que te doy había muy buenas ofertas en el Lidl y a mí yo digo de verdad sinceramente me ha parecido súper barata la compra que he hecho 54 euros ¿dónde está el ticket? lo he perdido ah, lo he perdido ahora lo miraré en el podro a ver si y por último los chicles no me quiera el mercador a comprar el mercador sí 57 con 48 todo esto está muy bien ya no hay nada más no que por cierto que lo que estaba diciendo he recibido un mensaje de que tengo hice un pedido en JOM no sé si lo conocéis JOM es es parecido al estilo de Aliexpress ¿vale? y tienen productos que están muy bien de precio lo que pasa que bueno, es como Shane que tarda un poquito más en llegar de lo normal pero bueno que llega, oye y yo lo que pido mucho son los relojes estos como el que tengo porque también los tienen los demás para que les conté los pasos y tal y sale muy bien de precio y deciros que tengo un código de descuento que es Tuti10 y si no os dejaré otros códigos de descuento en la cajita de información esto no tengo obligación de decirlo aquí pero es que me apetece deciroslo porque ahora están de aniversario claro, no sé cuánto se publicará esto pero bueno igualmente tenéis otro código especial que es más del que bueno, os pondré los códigos que están disponibles y un código especial que es más todavía que es hasta el si no me equivoco hasta finales de junio y vale la pena aprovecharse nosotros hemos comprado las fundas de los asientos de los coches que salen buenísimas que os dejan el link de las nuestras porque han salido súper buenas relojes estos que son Xiaomi que son marca real que más hemos pillado también unos auriculares de Roy súper chulos Roy los tienes a mano los auriculares son una pasada los auriculares de Roy que os los enseño así de pasada porque son los típicos que quieren ahora todos los jovencillos de su edad y tal y bueno y los que salen a correr y eso yo es que no yo soy más de tradicional con el cable no tengo manías pero ahora está muy de moda estos que son inalámbricos y se los pilló también de aquí de John Lenovo que os dejaré también el link por si os interesa que han salido buenísimos está muy contento con ellos tiene el recipiente este que tiene carga aquí cada vez que lo metes se van cargando sin enchufarlo pero tiene una reserva de carga pero luego se carga desde aquí desde la cajita muy buen aspecto tiene la verdad muy buena calidad de sonido está Roy súper contento bueno es que es marca Lenovo y los auriculares tienen 40 amperios y la caja 400 o sea se carga puede cargar 10 veces los auriculares está súper bien está súper bien y por 20 y pico euros creo es que ya os digo que vale la pena vale la pena y se conectan así con bluetooth x x c01 y veis que la caja se ilumina también imagino que cuando esto indica la carga ah que se está encargando no indica la batería que tiene esto cuando no tiene batería es que va por aquí ah porque se ha puesto azulito y luego también te lo puedes parar dándole un toque a uno de ellos cuando los dos puedes picar ah vale picas y se para picas aquí y se para por si alguien te habla o lo que sea se puede hacer llamadas tiene micrófono ah jolín ah con micrófono también que bueno y tiene buena calidad tiene micrófono también muy bien no Roy es que es experto en estas cosas le gusta mucho y se mira mucho la calidad de los bueno las características que tiene y tal la batería ui la batería es como muchísimos gama media ¿no? si gama media por el precio está muy bien calidad-precio pero claro si quieres unos mejores tienes que comprarte los PL6 de la mano ah por eso ya son para como personales pero el precio ya es muy elevado claro que a ver que si no te quieres gastar mucho y quieres buena calidad pues tienes eso y tiene modo gaming que tú por ejemplo yo que sé si me le pongamos micra están picando yo que sé un bloque aquí un bloque allí o sea como haciendo un ruido por ese lado te suena por ese lado y solo se escucha en un lado o sea por ejemplo si es por allí se escuchará en este mucho mucho más y en este poquito que bueno está compensado si como para que veas en el área estéreo porque es estéreo muy bien pues nada ya lo sabéis son ah si son acuáticos pero a ver tampoco puedes ducharte con ellos pero si llueve y estás corriendo lo que sea pero al tener su táctil se pica pero eso es por si llueve y se te moja un poco no vas a bucear con ellos pues nada pues eso recordad os dejo el link en la cajita de informaciones soy embajadora de Yom pero bueno que esto lo voy comentando sobre todo por Instagram y tal pero digo oye a mis besoadictos también se los voy a decir y nada que os mando un beso gigante de miel recordad estar suscritos al canal dadle un super like y sed muy felices y suscribiros adiós ¡Suscríbete al canal!